Mis queridos chicos de séptimo grado, muy buenas tardes y bienvenidos a esta clase virtual que va a ser por medio de este video en vista de que han tenido como dificultades para desarrollar lo que corresponde a las guías de trabajo últimas que les envié y también pues cuanto a un taller. Entonces por eso veo la necesidad de hacer esta pequeña grabación. Bien, el tema que están trabajando en estas nuevas guías que les envié, estos nuevos talleres, es el Simple Future Tense, Tiempo Futuro Simple. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan observar la explicación y obviamente mientras eso les voy hablando también, ¿no? Entonces, aquí tenemos, tenemos ya listo el documento donde les voy a explicar. Tenemos el tema, Simple Future Tense. ¿Para qué se utiliza? Básicamente para hablar de acciones o hechos que ocurrirán en un futuro. Pero, hay que tener en cuenta que hay dos maneras de expresar, de expresar este, pagar la redundancia este tiempo. Y son las siguientes. Tenemos el Will, primero de ellos. Y tenemos el Will, primero de ellos. ¿Para qué utilizamos el Will? El Will lo utilizamos. Están Uses. Lo usamos para hablar de planes. Entonces, to talk about plans. Plans in the future. Valga la redundancia. Básicamente es eso. Sorry. ¿Para hablar de predicciones es la cosa? Pena con ustedes. Lo confundí con Ego y tú. Oye, sucede. Son juegos similares. Bien. Tenemos la estructura. Structure. Tiene, como ya hemos hablado muchas veces de diferentes temáticas, tienen las tres estructuras. Afirmative, ¿qué sería? Subject, sujeto más key, más señores, más el auxiliar will, más will, más birth, más complemento. Subject, sujeto más will, más verbo, más complemento. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, it will be rain tomorrow. Lloverá mañana. Tenemos, his favorite game, his favorite team, perdón, su equipo favorito. We will win the next Sunday. Su equipo favorito ganará el próximo domingo. Entonces, esa es una forma de predecir que puede ocurrir, por ejemplo, la victoria de algún equipo, la derrota de algún equipo, o que puede ocurrir una predicción climática, va a llover, va a ser calor, en fin. ¿Sí? Forma negativa, negativa form. La estructura. Subject, plus, en este caso el will, nos cambia porque en la forma negativa varía. Y se nos convierte en won't. Esa es la forma negativa. O, para que puedan entender, will, plus not. En la combinación está la abreviatura. Plus birth, plus complement. Como ejemplos tenemos. Entonces, vamos a tomar lo mismo de arriba. It won't be rain tomorrow. Y, his favorite team, won't win the next Sunday. Entonces, no llueve la mañana. Y lo que decía antes, en su equipo favorito no ganará el próximo domingo. Ok. Bien. Vamos con las questions. In questions, the structure is the next. La estructura de preguntas, para que puedan entender, porque les hablo en inglés y quedan un poquito gringuitos, es la siguiente. Aquí nos cambia. Nos cambia con referencia a la función afirmativa. ¿Por qué? Porque el will se nos va a poner al principio. Así como es aquí. Como pueden ver, ahí están. Y siempre, oiganlo bien, siempre debe ir con el signo de pregunta, porque si no, no es válida. Y yo les bajo el día que les salga la evaluación, si no veo ese signo ahí puesto. ¿Oyen? Lo mismo, estamos transformando la otra en pregunta también. Entonces, ahí tenemos, will it be rain tomorrow? Lloverá mañana. Y la segunda, que ya la estamos terminando. Will his favorite team win on Sunday? ¿Ganarás un equipo favorito el próximo sábado? El próximo domingo, perdón. Eso en cuanto al will. En cuanto al going to. Ese sí. Es para lo que había escrito arriba. To talk about plans. Plans in the future. También, Aquí la estructura es con el, aquí va incluido el verbo to be. Ya van a ver por qué. La estructura. Tenemos en afirmative. Tenemos. Subjet plus. Subjet plus. Ver to be. Plus. Going to. Plus. Verb. Plus. Complement. Subjeto más el verbo to be. Más el going to. Más el verbo. Más el complemento. Es una estructura mucho más larga. Y. Y. Les voy a poner los ejemplos. She's going to go. To her grandma's. The grandma's house. Ella. Va a ir a la casa. De su abuela. Y. Y vamos a poner un ejemplo con ar. They are going. To do. Uy, me comí la y aquí de they. They are going to do. They are going to do. They are going to do. Tonight. Y aquí se me olvidó colocar. Se me olvidó colocar el complemento bien de la oración. Entonces. She's going to go to the grandma's house. Then it's week. Ella. Va a ir a la casa de su abuela. La próxima semana. Es una plan. Ya lo tiene definido. Que si va a ser. And. They are going to do. They are going to do. Their homework. Tonight. Ellos van a hacer la tarea. Esta noche. También. Algo que ya está dispuesto. Que está bananeado. Organizado. En fin. Y así con los demás sujetos. Como se cumple el mismo requisito. Para no extenderme. Bueno. Es como que así. Negative. Tenemos entonces. En negativo. La estructura. Subject. Plus birth to be. Plus not. Plus going to. Plus birth. Plus complement. O un poquito más larga que la primera. Vamos a transformar. Entonces. Los ejemplos. Y dice así. She is not going. Oh. Ahí lo pueden abreviar. Isn't. Going. To go. To. Her grandma's. House. The next week. Ella no va a ir a la casa de su abuela la próxima semana. Porque está planeado. Se planea que no pueda ir. Ok. And they. Aren't. Lo mismo. Or are not. Es igual. Going. To go. But I'm going to do. Their homework. Tonight. Ellos no van a hacer la tarea esta noche. Planearon hacerla después otro día. Cambiaron de planes. And finally. Questions. In questions. La estructura es la siguiente. Birth to be. Lo mismo con referencia a la enumerada estructura. Plus. Subject. Plus. Going to. To. Plus. Birth. Perdón. Plus. Complement. Plus. Sign no de pregunta. Y a mí se me olvidó colocarles. Es más. Tenemos un record de list que aquí. Yo no les puse la estructura de questions de. De win. Se la voy a poner de una vez y no se me olvida. Entonces tenemos win. Plus. Subject. Plus. Verb. Plus. Complement. Plus. Sign no de pregunta. Ahora sí. Volvemos abajo. Birth to be. Plus. Est. Plus. Going to. Plus. Plus. Complement. Plus. Sign no de pregunta. Aclaro. Yo digo plus porque así se dice el más en inglés. Así se pronuncia pero se escribe plus. Paga la redundancia. Bueno. Tenemos por ejemplo. Is she. Vamos a transformar la primera. Is she. Going to go. To. Janmas. House. The next. Week. Va a ir a la casa de su abuela la próxima semana. And the last one. Are they. Going to do. Their homework. Tonight. ¿Ellos van a hacer la tarea esta noche? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Es que creen? Chicos. Entonces. De verdad. Espero que. Espero que estemos claros ya con esta explicación. Aquí ya les. Les puse pues brevemente. Y. Y explícitamente. Lo correspondiente a. A tiempo futuro simple. Con sus respectivas estructuras. Sus respectivos usos. Y sus respectivos. Ejemplos. Ya con eso ustedes se pueden guiar para hacer los ejercicios. Por si me vuelven a preguntar. Aquí una vez lo dejo claro. Tercer paquete. Todavía lo estoy recibiendo. Hasta esta semana. O sea que tienen todos estos días. Para que me los envíen los que faltan. Y. Por supuesto. Las guías nuevas que les mandé. Tienen esta y la otra semana. Para que las desarrollen. De acuerdo. Eso para que nos quede con total claridad. Quiero también aclararles. Entonces. Quienes tienen notas nuevas. Para que. Quede todo esto registrado. Y. Y puedan ponerse al día. Los que faltan. Listo. De 7.1. Únicamente tengo dos personas con tercer paquete. De inglés revisado. Que es. Camila Arenas. Y Juan Diego Arias. No más. De 7.2. Tengo. Dos personas con el tercer paquete. Que son. El señor. Yusef Arenas. Y. La señorita Camila. Fernández. Ya. Eh. Bueno. Les cuento a su compañerito Sergio. Se los adelantó. Y nos envió. Sergio. Entonces. Eh. Sergio Jaime. Nos envió ya. Eh. Las guías nuevas. Es el único que ha entregado. Remitiéndonos a religión. También les quiero aclarar. Por favor. Estoy todavía recibiendo el taller. Eh. El último taller. Y recibiendo talleres. Porque. Bueno. Están demasiado atrasados también en eso. Los únicos que tienen nota en este momento del primer taller. Correspondía a José y sus hermanos. En 7.1. Daniela Blanco. Eh. Nicole Carrillo Soto. Dana Catalina Duarte. Vanessa Franco. Josep Pereira. Juan David Villamizar. Y Miguel Ángel Villaquilán. Quienes tienen nota de pan. En el taller número 2. Correspondiente a los 12 apóstoles son. Camila Arenas. Juan Diego Arias. Nicole Carrillo Soto. Dana Duarte. Luis Alejandro Galvis. Nicole Valeria Larota. Josep Pereira. Y listo. Esos son los que tienen por 7.1. Por 7.2. Como estoy hablando aquí con ambos séptimos. Póngame en cuidado. Por 7.2. Tiene nota del taller número 1. Tengo seis sus hermanos. Yusef Arenas. Carla Valentina Cristancho. Camila Fernández. Dana Valeria Flores. Danita. Hay una dificultad ahí porque no hiciste a medias. Tienes la mitad de la nota por el momento. Estoy a la espera de que lo termines. ¿Bien? Laura Valentina Gómez. Sergio Andrés Jaimes. Susan Labrador. Máfe Lascarro. Silvia López. Silvia. También tenemos la misma dificultad que con Dana Valeria. Hicieron la mitad y les faltó el resto. Terminenlo. Camila Monroy. Y Viviana Navarro. Y del segundo taller únicamente. Wilder Montilva. Tiene nota. En cuanto a 7.2. Eso para que tengamos claro que nos hace falta bastante, bastantes personas. ¿Listo? Entonces, mis chiquitines. Mis chicos. Deseo la mejor de las suertes. Ojo con no enviar los trabajos. Porque yo estoy muy pendiente. Yo estoy revisando y aquí yo tengo en planillas registrados. A ustedes pensaba ponerles el quiz esta semana, pero es que viendo la dificultad, va a ser un poco difícil. Porque pensaba ponérselos en miércoles. Me parece que ya es muy pronto. De todas maneras, voy a mirar a ver qué otro tema venía en la guía, digo, en el tercer paquete. A ver si por ese lado me puedo ir para hacerles un cuisecito. Porque si necesito tener una evidencia de interacción con ustedes. En caso de que no, pues al menos tengo esta evidencia que sería la aclaración de Zoom. La puedo juntar en este video. ¿Listo? Bueno, mis queridos chicos de séptimo. Espero que entonces ya hayamos quedado totalmente claros. Cuanto a trabajos, en cuanto al tema. Mucha suerte para todos. Éxitos. Ustedes pueden. Y sigo pendiente de sus trabajos. ¿Ok? Feliz lunes. Feliz.